Nuestro hospital se está preparando para la posible llegada de la pandemia por el coronavirus. Estamos necesitando tu colaboración con algunas cosas que nos pueden ayudar de mucho para poder apoyar al equipo de salud. En este caso estaríamos necesitando las carpetas que se usan, que tienen un plástico transparente en el frente, con los que hacemos las pantallas para poder proteger el rostro de nuestros profesionales. Después estamos necesitando, si es posible, que alguien pueda tener una friselina de tipo engomada o algún tipo de material que sea impermeable. Muchos han propuesto estas telas que se usan impermeables e hidrófugas para la impermeabilización de los techos. Si alguien tiene algún rollo de eso y que quiera colaborar o pueda colaborar, estaremos agradecidos. También estaríamos necesitando el acetato en su forma, bueno, lo que hablamos ya de las carpetas de plástico transparentes, o bien las botellas transparentes, obviamente limpias, que vienen de 3 litros o de litro y medio, 2 litros, que después se recortan y se hacen las máscaras para protección de los equipos de salud. Para poder hacer las costuras de todo lo que son los equipos, como las batas, las botas, etc., necesitamos bobinas de hilo y agujas para máquina. También estamos necesitando como colaboración la donación de bolsas de residuos en todos sus tamaños, obviamente nuevas, y los Morley para los puños de las batas. Bueno, todo lo que puedas, todo con lo que vos puedas colaborar, te vamos a estar eternamente agradecidos y quédate en tu casa. Gracias.